Hoy 29 de junio de 2019, subiendo de la guardia a la capital, nos enteramos, confirmamos el asesinato del capitán de Corbeta Acosta Arevalo. Habíamos denunciado el día martes su desaparición, su secuestro, y en el Parlamento Nacional junto a otros seis oficiales. De hoy se confirma lamentablemente el asesinato, luego ha sido torturado, salvaje y brutalmente. En nuestra primera vez que en Venezuela denunciamos este tipo de hechos. Recordemos a Fernando Albano. No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada. Hace minutos hablé con la viuda del capitán de Corbeta. Hay palabras para consolar a una madre, a una esposa, que hoy deja dos niños huérfanos, cuatro y doce años. No hay mensaje para reconfortarlo. Lo que sí le puedo decir a ella y a sus hijos es que habrá justicia. Que no llenen por duro que sea su corazón de odio. Va a ser la justicia, va a ser la reconstrucción de este país lo que guíe y oriente. El resentimiento, la persecución, la tortura que perpetra este régimen que tanto denunciaron es lo que tiene lleno de odio a este país y lo vamos a resolver, lo vamos a solucionar. La gran pregunta hoy no es la dictadura, no es al régimen, es a la familia militar, a sus compañeros en armas. O es que no escuchan, desde la tumba a sus compañeros. Desde sótanos recibiendo tortura. La exigencia, además de un pueblo que ya no solamente quiere, sino necesita cambio. Que se pongan del lado de la constitución. Están claramente señalados los autores intelectuales de este hecho. Luego que denunciamos desaparición, veíamos como el régimen, desde sus distintas instancias, montaba cuentos. Seguramente, para manchar el nombre de este capitán de Corpeta, para manchar el nombre de sus compañeros en armas, como lo han tratado de hacer con todo el que se opone a este régimen. Es la justicia la que debe determinar esto y no la dictadura. Seguramente tratarán de hacer ver, como lo trataron de hacer con Fernando del Ban, que se cayó, que se tropezó. No, asesinaron al capitán de Corpeta, como asesinaron a Fernando del Ban, como masacraron a Oscar Pérez. En este momento, Venezuela, de Dios con claridad, habrá justicia. El camino que hemos emprendido, lleno de sacrificios, lleno de duelo, por ocasiones, no es ni será en vano. No solamente llevaremos esto, por supuesto, ante la justicia internacional, por supuesto, ante las diferentes instancias, por supuesto, ante la clara violación de derechos humanos. Sino también será el rol de los venezolanos, de la Fuerza Armada, dar el paso y ponerse definitivamente de lado a nuestra Constitución. Es el momento de los venezolanos, es el momento de sí articular todas las acciones que hemos emprendido en Venezuela. El próximo 5 de julio retomaremos la calle. También estaremos en los espacios, por supuesto, internacionales, para presionar a una dictadura. Y, en definitiva, el llamado es claro a cada uno de los hombres y mujeres de la familia militar. Activen claramente el llamado de sus compañeros, de sus ciudadanos. Decidir el camino de la dictadura, el camino de la costumbre, el camino de la muerte. Por el contrario, la vida y la reivindicación de valores claros en Venezuela es el llamado en este momento crucial de todos los venezolanos.